El diputado federal del PAN Arturo Ramírez salió a la defensa del expresidente Vicente Fox y la libertad de expresión que dentro del partido debiera existir. El legislador aseguró que es tiempo para que los panistas reconozcan los errores de la campaña más que responsabilizar a un individuo de la derrota. Él, como todos los panistas, todos podemos decir, señalar, somos libres. O sea, en el PAN la libertad de decir las cosas como uno las siente, bueno, pues lo puede hacer y lo hizo el presidente Fox. A mí me quedan de preguntar, oiga, ¿qué sucedió en la campaña? Bueno, sucedió que no nos pusimos de acuerdo, sucedió que nuestro coordinador de campaña a nivel nacional no tenía las tablas suficientes para dirigir una campaña. Y si por eso me van a expulsar a Arturo Ramírez, pues estamos mal en el partido. En el partido hay libertad de decir las cosas. Y el presidente Fox lo dijo. El diputado federal admitió que las declaraciones del expresidente Fox hicieron daño en la campaña panista, pero se tendrá que dar la oportunidad de réplica para que Vicente Fox exponga ante el partido la razón de sus declaraciones. El que quiera expulsar al presidente Fox, a Manuel Espino, como a Manuel Espino se le hizo, tendrá que ver una denuncia de por medio. Y esa se tendrá que ir a la comisión de orden. Si la comisión de orden tiene elementos suficientes para expulsarlo, lo expulsarán. Pero el presidente Fox, en sus derechos constitucionales y de partido, como miembro activo del partido, podrá defenderse. Debido al proceso electoral estatal en el 2013, el PAN en Zacatecas ha decidido adelantar los tiempos de reconstrucción del partido, comenzando con la renovación de la dirigencia. En razón de la renuncia del presidente licenciado Pedro Martínez Flores del Comité Directivo Estatal en Zacatecas, su servidor asume las funciones del presidente del Comité Directivo Estatal de Zacatecas. A partir de este momento, anunciamos el proceso de reconstrucción, renovación y unidad del partido. La nueva dirigencia interina reconoció que existe división y desgaste en el interior del partido Acción Nacional y lograr la unidad será el primer reto para el PAN antes de volver a buscar la confianza de la ciudadanía. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.